Hola, bienvenidos. En el día de ahora tenemos un unboxing y primera impresión de una fragancia de Unique Luxury y se llama Crush on Me. Yo compré esta fragancia a ciega porque se supone que tiene caramelo y patchouli y a mí me gusta el caramelo y me gusta el patchouli. Además, estaba leyendo que esta es una fragancia de bastante, de una larga duración y es bien concentrada. Es un extracto de perfume y a mí me gusta comprar fragancias que sean de larga duración y de muy buena calidad. Vamos a ver ahorita cómo es olerla por primera vez. No les puedo decir la proyección, ni cuánto dura, ni nada de eso porque es la primera impresión. Quiero ver cómo me gusta. La voy a usar durante el día ahora para ver cómo se desarrolla en mi piel. Miren cómo viene. Viene un empaque como anaranjado o café como tang y las notas vienen atrás pero no las voy a leer todavía porque quiero ver, quiero leerla primero y ver qué percibo de la fragancia. Eso estoy tratando de no ver las notas. Solo la vi cuando la compré y esta fragancia la compré creo que hace como un año o más. Vamos a olerla. Y ahorita les leo las notas. Primero la vamos a abrir. Esta tiene el cobertor de la caja. En inglés se llama Box Sleeve. Y el paquete de adentro es rojo. Me gustan estas, me gusta el empaque de esta fragancia porque me gusta mucho el color, se ven muy elegantes y combinan con mi ropa. Y para abrirla levanta la tapa de arriba con mucho cuidado porque a veces uno lo levanta y se cae la fragancia. Es un poquito duro. Tiene el sobrecito de agradecimiento. Thank you note. Vamos a ver eso primero. Bien royal, como de los reyes y reinas. Si es que se dice así. Y esta es la tarjeta de agradecimiento que venía ahí y esta es el diseño de la fragancia Crush on Me. Y también tiene acá otra tarjetita. Creo que de esta fragancia que solo se llama Unique y Luxury. No sé si solo sea así, pero no dice otro nombre. Solo dice Unique y Luxury. Y aquí atrás de la tarjeta viene toda la colección de fragancias que tenían en esa temporada cuando yo compré mi perfume. Como un año y medio atrás. Y también tiene las notas. Y estos son extractos de perfume por lo que puedo ver. Vamos a ver la botella. Y miren que bonita. Tiene un color dorado. Y viene descansando en una cama de velvet o terciopelo. Y es bien suavecita. Vamos a sacar la fragancia. Miren que bonita. Hasta miedo que se me caiga. Miren que bonita la botella. Y está bien heladita porque estamos fríos acá en Texas. Miren el líquido. Es un colorcito dorado bien bonito. Como caramelado. Espero que esta fragancia sea buena para la noche. Estoy buscando algo que vuela rico en la noche y que sea duradero. Y he escuchado que esta fragancia es bastante duradera. Acá enfrente tiene una placa dorada de metal. La tapadera tiene la U arriba. Y tiene un diamante enfrente. Muy bonito. Bien lujoso. Puedo sentir el olor de patchouli escapándose de acá a pesar de que nunca la he esprayado. Wow. Me la voy a esprayar ya porque ya no me aguanto por olerla. Este perfume, wow. Tiene un olor un poquito achocolatado. Es lo que le sentí al principio. Qué rico huele. Al principio, déjenme decirle que yo esperaba que fuera más dulce. Pero no, no la siento nada de dulce. Le siento algo achocolatado. Yo no sé por qué estoy sintiendo olor a chocolate. Dice que tiene caramelo, que por eso fue que la compré, porque tiene caramelo y patchouli. Y sí le siento algo verde, pero lo verde que le siento no es un verde como tipo perfume masculino de hombre. No, este perfume siento que es unisex. No es dulce, no es simple. Está como nivelado. Qué rico. No le detecto flores. Lo único que le siento es el caramelo ahorita. Es un caramelo que no es muy dulce, por lo menos al principio. Qué rico. Solo eso puedo decir. Qué rico. Tiene el patchouli y el caramelo. También tiene esa nota que le siento como un poquito a piel. Debe de tener azafrán. Porque yo no creo que tenga piel, no sé, cuero. Pero tiene ese olorcito un poquito oscuro como leather, como cuero. No siento, no siento que sea una fragancia fresca, pero tampoco es una fragancia oscura. Siento que es, como les digo, no dulce, no simple, no ácida. Esta para mí tiene un buen nivel y esta se puede decir que es unisex 100%, porque no siento que se incline a lo masculino porque no tiene eso frutal dulce. No siento que se incline a lo masculino porque a pesar de que tiene el patchouli, no es un patchouli verde, verde, es como un patchouli achocolatado. Y sí se le siente un toque verdecito, pero no como esos perfumes de hombre que son bastante verdes, no. Y ahorita, después de un par de minutos, empiezo a sentir el caramelo. Y se le siente un poquito fuerte el caramelo. Qué rico, me gusta mucho. Déjenme les leo las notas. Dice que en las notas tiene limón. No le siento el olor al limón. Eso es al principio. Dice que tiene jengibre. El jengibre creo que le da ese toque como nivelado, que no sea dulce, porque el jengibre es así, picantito y simple, bien rico. Magnolia tiene flores. No le siento el olor a ninguna flor. Pero qué rico huele. Tiene azafrán. Eso sí lo detecté. Lo detecto en una forma como de piel, como leather, cuero. Rosa, dice que tiene rosa. Creo que la rosa sí la logro sentir ahora que veo que dice que tiene rosa. Es una rosa que no huele a rosada. Debe ser una rosa roja. Caramelo, definitivamente estoy sintiendo el caramelo. Pachuli. El pachuli lo siento así como un olor algo achocolatado. No fuerte, es un chocolate bien suave. Dice que tiene musk. Y dice que tiene ambergris. El ambergris creo que se lo voy a sentir al nel secado. Creo que el ambergris es lo que no le siento el olor a ambergris prominente. A mí me gusta el olor de ambergris. Pero creo que es lo que le da esa sensación de calidez. Porque este no es un perfume fresco. Les digo, está como nivelado. El ambergris usualmente le da a los perfumes ese toque como un poquito saladito, cálido. Y yo no le siento salado a este perfume, pero le siento lo cálido. Y sí siento que este perfume sería adecuado para la noche. Para un evento en la tarde, en la noche. Me gusta mucho. Siento que es bastante elegante. Siento que es un perfume que a pesar de que es fuerte, es un extracto de perfume. Al momento no siento que me intoxique. Siento que me ha gustado. Y me voy a esprayar bastante porque quiero saber cómo me va a durar. Ya que quiero usar este perfume en la noche. Ya que es así como elegante, cálido. Solo quiero saber, me encanta el aroma. Tiene pachuli caramelo que me gusta y no es dulce. Y lo que quiero probar es que este perfume dure por lo menos 12 horas. Quiero ponérmelo como a la hora que me caliste, como a las 4 de la tarde. Y quiero saber que todavía en la mañana siguiente huela como hay otras fragancias. A ver si pasa el test of time. Este perfume. La prueba del tiempo. Ya lo llené todo de huellas digitales. Y ya lo calenté. Estaba bien helado. Espero que no se me arruine. Miren qué bonito. Me gustó mucho. Y además es una excelente fragancia a primera impresión. Si tienen pregunta, déjenmelo en la sección de comentarios. Yo con todo gusto les voy a responder si sé la respuesta. Si ustedes lo han usado, cuéntenme cuál es su experiencia. Y cuéntenme si a ustedes les dura. Y qué es lo que les gusta. Déjenme su comentario para yo saber. Y también tengo otra fragancia de Unique y Luxury. Que no estoy segura si la voy a oler todavía. Y esta se llama Chocolate. Chocolate makes me happy. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Me gustó mucho Crush on Me. Bye. Chau.